Anoche no pude dormir Pensando en ti Soñando contigo ¿Por qué no estás aquí? Anoche desperté En un baño de sudor Deseándote como nunca Te había deseado Hoy te vi de nuevo Después de tanto tiempo Caminando lo más feliz Junto a tu nuevo amor Hoy me di cuenta Que no fui suficiente para ti Pero por te quedaría Jamás serás mía Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué diablo me hiciste Para enloquecerme? ¿Me convertiste Un triste mendigo A tu merced? Añorando cada esquina de tu piel Me pregunto ¿Qué más se pudo hacer para detenerte? ¿Acaso el amor que yo te brindé no fue suficiente? Tú me dejaste solo aquí Sin importarte Sin importarte Y me dejaste como a los otros Sasteado Sin importarte como mi alma se ha quedado Jugaste con mi corazón Jugaste con mi corazón como lo acostumbrabas Yo fui la ganada que tú buscabas Ay, ¿qué buscabas? Y me pregunto ¿Qué diablo me hiciste Para enloquecerme? ¿Me convertiste Un triste mendigo A tu merced? Añorando Cada esquina de tu piel Me pregunto ¿Qué más se pudo hacer Para detenerte? ¿Acaso el amor Que yo te brindé no fue suficiente? Tú me dejaste solo aquí Sin importarte Sin importarte Eso ¡Date B&B! Me dejaste solo aquí Sin importarte Sin importarte Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué me hiciste? Me convertiste Y en un mendigo Y me dejaste solo aquí Sin importarte Sin importarte Yo fui la ganada Yo fui la ganada Jugaste conmigo Y me botaste Me dejaste solo aquí Sin importarte Sin importarte Yo no pude detenerte Qué mala suerte O quizás me hiciste un gran favor Soy un triste mendigo Soy un triste mendigo De tu merced Soy un triste mendigo De tu merced Voy a arrancarte de mi corazón Y mi alma Ya no puedo más Me pregunto Me pregunto ¿Qué más se pudo hacer Para detenerte? ¿Acaso el amor Que yo te brindé No fue suficiente? Tú me dejaste solo aquí ¡Gracias!